La primera prueba que van a tener es que ustedes van a ser odiados por el mundo, odiados por sus compañeros de trabajo, odiados por sus compañeros de estudio, odiados por el novio, odiados por la esposa o el esposo, odiados por el vecino, les van a decir hipócritas, les van a decir que para eso van a la iglesia, les van a decir santulones, van a ser odiados por lo que creen, porque defienden la vida, porque están en contra del aborto, porque creen en Cristo resucitado. Porque no van a la cantina, porque no se juntan con los de mala vida, porque no andan en los prostíbulos, los van a odiar y les van a decir hipócritas, mentirosos, ¿cómo crees en eso? El mismo Satanás les está ofreciendo lo mismo que le ofreció a Cristo, poder, placer y ¿qué más? Gloria. Y ahí van a caer la mayoría. ¿Cuántos han visto ustedes que ya no vienen acá y andan arrastrándose en la porquería? Eran cristiados, que nos miraron la meta, que es caminar en este desierto que es la vida. Eso es lo que hay que ponerle atención y entonces tienen que salvarse del peligro de ir a ¿dónde? ¿Dónde? Ah, muy bien. Pero recuerden, van a ser odiados por el mundo y en tu misma casa. Vamos a ver, ¿quiénes son casadas acá? Que estén ahorita casadas porque no está aquí el marido, el esposo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Este no es esposa de él? Él quiere decir que no esté, hace lo que tenga otro. Y este no se ha dado cuenta. Casadas, que no esté aquí el esposo, dije. Uno, dos, ¿quién más? Tres, cuatro. ¿Por qué no vienen los esposos? Porque son cristianos, creyentes, porque son servidores. ¿O no? ¿Y les cae o no les cae? Solo en la iglesia te mantienes, ahí solo, ¿qué? ¿Cómo es la palabra que utilizan los chapines? A mí me dice, llévate tu camita. Ah, llévate tu camita, viví allá. Muy bien. Ahí está. Ah, ese lugar es solo para huevones, que es la palabra que se utiliza en Guatemala y no se me escandalice. Esa es la realidad. Desde ahí mismo nos empiezan a odiar. Porque la palabra en la Biblia, odiar, significa detestar, significa insultar, etc.